Para hoy día tenemos lo que es guatita, encebollado, sequito de costilla, tenemos lo que es un encocado de pescado, encocado de pescado, en este momento tenemos un picudo blanco preparado, también tenemos un sequito de pollo balanceado y sequito de costilla, costillas de chancho, ¿no? Ya, en este momento vamos a preparar un plato para un cliente que nos ha pedido un platito de costilla con guatita, un platito mixto. Vamos a preparar un plato pequeño porque no es de... La dirección, la dirección, tú tienes el micrófono, la dirección. Ya, la dirección que nos encontramos es en la avenida Luis Félix López y la calle Portobiejo, diagonal al sindicato de choferes. Aquí estamos sirviendo la tradicional guatita, que la vamos a acompañar con un delicioso sequito de costilla. Toda preparación criolla, sin muchos condimentos, todo sazón natural. Vengan acá a visitarnos en la diagonal al sindicato de choferes, el carretón del sabor, con el tradicional verdecito asado y estamos listos para atenderlos.